El Gran Negociador Los Caballos de Carime Quierese o no, don Miguel Ángel Llunes Linares, gobernador panista, en lo que lleva de su mandato, se ha convertido en un, entre comillas, negociador. Hoy nos ocuparemos tan solo de unos casos. Como usted recordará, una cadena de periódicos, Los Heraldos, propiedad del suegro de Javier Duarte, Antonio Macías, se lanzó con todo en contra del gobernador. Todos los días, durante más de un año, las principales notas estuvieron dedicadas a los errores y desaciertos del gobernador del Estado. De norte a sur, los Macías no tuvieron clemencia y sacaron los trapos al sol del fracaso del gobierno panista. Y el gobernador, con ese estilo de ver las cosas, nunca les dio la importancia. Sin embargo, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Y un día los lectores de Los Heraldos se llevaron la sorpresa de su vida. La cadena de los Macías habían cambiado su línea editorial. Miguel Ángel Yunes Dinares era el ángel de la pureza, el gobernador que estaban esperando los veracruzanos. Los crímenes, secuestros, robos, asaltos, degollados y fosas clandestinas solo fueron meras ocurrencias de quienes odian a los Kennedy de Boca del Río. Caminando sobre un tapete de margaritas y unas linares con su estilo de perdón a vidas, soberbio y arrogante, había doblado al suegro de su enemigo más odiado, Javier Duarte. Quien, por cierto, no se dé usted por sorprendido que el exgobernador pronto alcance la calle y tenga que venir a cobrar facturas de quienes fueron sus grandes, entre comillas, amigos y que a cambio de una libertad negociada ahora se pasean campantes por las principales calles de la geografía veracruzana. Bueno, la gente pregunta, ¿por qué ese cambio del señor Macías? Un periodismo de investigación y de seriedad puso al descubierto que el señor Tony Macías para los cuates se reunió con el gobernador en el sur del estado para llegar a un acuerdo. El regreso de los caballos pura sangre a la señora Carime Macías Tubilla y el rancho de Briones localizado en el municipio de Coatepec. El gobernador, dueño del día y de la noche de un plumazo ordenó que los cuacos de doña Carime fueran regresados al señor Macías así como al hípico de Briones. A cambio, ahora los heraldos están bajo las órdenes del señor gobernador quienes ya no encuentran calificativos para llevar a don Miguel Ángel al mismísimo trono imperial que en breve habrá de heredar su primogénito. Pero eso no fue todo. Una diputación federal disfrazada por Movimiento Ciudadano para el señor Eduardo Sánchez Macías que ya fue diputado local y que ahora busca el fuero federal por aquello de las recochinas dudas pues este personaje arrastra a una estela avergonzante de corrupción pues por el distrito de Martínez de la Torre es odiado y repudiado. Hay mucho más, más, asuntos truculentos que han sido negociados bajo la mesa asuntos que lo dejarán con los pelos de punta poco a poco irán saliendo a la luz pública hoy con esto la señora Carime Macías ya no será enjuiciada por la justicia veracruzana Para ella, perdón y olvido y más abundancia para que viva como una reina Información es poder ¿Usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Varona Fuentes Estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Varona Conde y tras cámaras el joven Mario de Jesús Varona Conde una familia de periodistas al servicio de usted y yo como siempre le doy las más expresivas gracias Hasta la próxima Gracias por ver el video